Lo que sí queríamos era ya asegurarnos o queremos asegurarnos que un extranjero delantero tenga contrato durante todo el año, porque así ya vamos trabajando con él desde ahora. Con respecto al enganche, puede ser de nacionalidad peruana o puede ser extranjero. Hay negociaciones que ese jugador tiene nombre y apellido. O sea que bueno, si llega, llega y si no, vamos a jugar la temporada con el plantel que tenemos. Estamos muy conformes con el plantel que tenemos. Ese volante que se ha estado hablando sería la frutilla de la torta. No voy a dar nombre, no doy nombre a no ser que pasen del portón para adentro. Alberto lo conozco desde el año 2010, es uno de los mejores zagueros de América. No hago ningún descubrimiento. También es real que, bueno, que viene de una inactividad importante porque ha tenido una lesión importante. Pero considero que lo conozco muy bien. Y él viene a Alianza sabiendo de los partidos que va a tener que jugar. No lo queremos para que juegue todo el año. Alberto lo vamos a lo mismo que hemos hecho con algunos futbolistas de mucha trayectoria en temporadas anteriores. Los partidos importantes tienen que estar siempre adentro de la cancha. Y bueno, y lo vamos a entrenar para eso. Para que Alberto, en este semestre, que arranca, que juegue, si es posible, la primera fase de la Copa. Que juegue clásico. Que juegue partidos importantes acá en Lima. Con eso ya estamos satisfechos. Él ha pasado el último semestre en conversaciones con el club. Hasta ahora no ha habido acuerdo. No sé si para este año hubo reuniones, la verdad. Pero bueno, la gente del club está trabajando. Es un futbolista a quien apreciamos mucho, a quien queremos mucho. Porque lo hemos visto crecer deportivamente. Y bueno, siempre le deseamos lo mejor. Sea quien Alianza o sea donde él elija. Alianza siempre se interesó por él. Lamentablemente no hubo acuerdo económico. Y en eso yo no me puedo meter. Si el futbolista eligió venir a Alianza, sabe cómo nos comportamos. O sea que se va a adecuar a las reglas que tenemos acá. No hay que hacer nada que perjudique la institución. Y yo no saco a nadie. Se sacan solos. Ese es el camino. Y nosotros nos vemos mejor que la primera vez que nos tocó jugar la Libertadores. Creo que, bueno, en mi caso va a ser la segunda Libertadores. O sea que, bueno, tengo un poco más de experiencia de lo vivido anteriormente. O sea que se va a ser la primera vez que nos tocó jugar la Libertadores.